La Vida Negra 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 Como me llamo de bandas Me dio un pérdico Me dio la pérdida 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 Es una chica más fuerte Falta más puertas O sea, noventa, sesenta, noventa Me dio la pérdida A las ocho de la noche, cuando me llaman con mis amas Y me dio un besito, le dio la buena noche Y hace un día de rica, de rica, de rica, de rica De rica, de rica, de rica, de rica, de rica Es una chica, dos cuarenta, cuarenta, dos cuarenta No sé cómo estás, es esa novia Ya habíamos programado el tema de Saxo Beat Vamos a tocarle un pedacito más del Saxo Beat Guapanguero, guapanguero Saxo Beat Guapanguero 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 Amor de la vida, alegre de los temas, su querido Celebrimos, alquero Señorito La música Amor de la vida, alegre de los temas, su querido Llegó toda la vida, alegre de los temas, su querida Amor de la vida, alegre de los temas, su querida Amor de la vida, alegre de los temas, su querida Amor de la vida, alegre de los temas, su querida Amor de la vida, alegre de los temas, su querida Amor de la vida, alegre de los temas, su querida Amor de la vida, alegre de los temas, su querida a los traicioneros y siempre a los tontos aún quedan en recuerdo y siempre a los traicioneros y siempre a los traicioneros y siempre a los tontos aún quedan en recuerdo para la raza que le gustan las porquitas compartimos el corazón de Pejas y siempre a los traicioneros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!